Usted la palabra. Bueno, a ver si respiro. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todos. Señora ministra, vamos a ver el motivo de esta interpelación. Disculpen un momentito. Cojo un poquito de aire. Muchas gracias. El motivo de esta interpelación urgente que formula Nueva Canaria está relacionada con la enorme preocupación que tenemos en nuestra tierra con las consecuencias del impacto de la crisis en Canarias, que son evidentemente superiores a las del resto del Estado español, y cuál va a ser su reflejo en los presupuestos generales del Estado para el año 2021. No hay duda de que la crisis es la mayor crisis de salud pública que ha enfrentado la humanidad desde el año 1918. Esto es incontrovertible y como demuestran además los indicadores al uso. Hemos reconocido el esfuerzo del Gobierno de España en responder a las consecuencias de la crisis con medidas de carácter anticíclicas, acudiendo al endeudamiento, justamente lo contrario de lo que se hizo en la etapa anterior. Y de acuerdo con ello hemos apoyado las numerosas medidas puestas en marcha en esta dirección. Disculpen que me quite la mascarilla, pero estoy un poco asfixiado. Y entre estas medidas hemos reconocido que la actualización de la financiación autonómica sin atender a las consecuencias del ciclo económico han sido una medida fundamental para muchas comunidades y entre ellas la Canaria, para todas, creemos. Creo que los fondos no reembolsables a las comunidades autónomas les han permitido sobrevivir a esta situación durísima. La aplicación de los ERTE, la aplicación del ingreso mínimo vital, las ayudas a los autónomos, todos estos son medidas que hemos apoyado. Es verdad que mantenemos ahí una discrepancia que esperamos resolver en relación con las corporaciones locales y la utilización de su superávit y de sus remanentes. También hemos señalado que el impacto de la pandemia nos afecta en igual medida a todas las comunidades del Estado español. Y esto es algo que podemos demostrar en el caso de Canarias desgraciadamente de forma fehaciente. No necesitamos acudir a interpretaciones creativas para explicar la dureza del impacto de la crisis en la comunidad canaria. Y esto no es por casualidad, esto responde a una realidad evidente y a unos datos que son incontrovertibles. La comunidad canaria, como se sabe, depende básicamente de la actividad turística, de forma que impacta, ya hemos dicho, hasta la saciedad, tres veces más que la media del Estado tanto en su PIB como en el empleo que se genera en esta tierra. De forma que, si la consecuencia fundamental de la pandemia ha sido precisamente su impacto negativo sobre el sector turístico, el daño es completamente evidente y la situación potencialmente catastrófica. Ya le puedo adelantar algunos datos. Mire, el 10% del total de los ERTE del Estado español están en Canarias cuando su población es el 4.2% de la población española. Más del doble de lo que nos tocaría, en realidad. Y en el segundo trimestre del año, la caída del PIB en Canarias es 14 puntos superior a la media del Estado español. Es verdad que esto será corregido posteriormente, pero ya tenemos una diferencia que deja perfectamente claro que aquí no venimos a inventarnos las cosas, sino a dejar clara una realidad evidente. Es imperativo, entonces, como primera medida, la necesidad de prorrogar los ERTE hasta que se resuelva, se normalice la situación económica mínimamente en Canarias, incluida la respuesta a las situaciones derivadas de los rebrotes. Y por lo mismo es necesario implementar un plan turístico singular para Canarias que defendió este diputado hace aproximadamente tres semanas y que fue apoyado por absoluta mayoría de esta Cámara. Estos datos, sin duda, dejan claro que tenemos algunas singularidades en Canarias que exigen, por lo tanto, un conjunto de medidas que también deben ser singulares. Y para eso también estamos haciendo nuestro trabajo. Tengo que decirle que hemos aprobado, antes de ayer, el Plan Reactiva Canarias es un plan, una planificación ordenada de actuaciones en torno a un conjunto de medidas ampliamente consensuadas y cuantificadas igualmente. La Consejería de Hacienda trabaja también activamente en la elaboración de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2021, con el firme propósito de que estos sean aprobados antes de que concluya el año para que puedan entrar el día 1 de enero. Priorizando el mantenimiento a toda costa de los servicios públicos, el continuar con el apoyo a trabajadores, personas y al conjunto, y a los sectores de la población más afectados por la pandemia. Y, por último, la necesidad de invertir desde el sector público para estimular la demanda, porque es evidente que el sector privado no es capaz de hacerlo. Estas son las llamadas medidas anticíclicas que conoce usted seguro mejor que yo. Por lo tanto, creo que estamos trabajando en la dirección correcta, pero necesitamos un conjunto de actuaciones superior a este. Canarias sola no puede dar respuesta, como no puede dar ninguna comodidad a esta situación. Por eso, nosotros, para la elaboración de los presupuestos canarios, necesitamos despejar un conjunto de incógnitas. La primera de ellas es, desconocemos cuáles son los objetivos de estabilidad planteados para este año. Sabemos que usted planteó que esto lo iba a decir en el mes de septiembre, pero sin conocer los objetivos de estabilidad singularizados por comunidades autónomas, difícilmente podremos continuar trabajando en la elaboración de los presupuestos. Y también es necesario saber qué ingresos recibiremos a cuenta de la financiación autonómica. En este año, su ministerio ha hecho algo muy relevante, que es aplicar los criterios de la financiación autonómica sin atender al ciclo económico negativo. Esto ha sido decisivo para que la comunidad canaria y creo que las demás también hayan podido dar respuesta a sus necesidades. Planteamos lo mismo para el próximo año. Es necesario que las entregas a cuenta no sean las que corresponden a un ciclo económico negativo, porque entonces, sencillamente, nos dejarán un boquete imposible de resolver. A ver, se sabe perfectamente que el sistema de financiación autonómico representa el 72% de los ingresos de la comunidad canaria y, por lo tanto, estoy seguro que entiende que si no se aplicasen los criterios del año 2020, la pérdida rondará entre los 500 y los 650 millones de euros, una cifra imposible de aceptar para una comunidad como la nuestra. Tendremos que añadir que los ingresos tributarios de la comunidad canaria para el año 2021 van a tener que sufrir una disminución en torno a 450 millones de euros respecto al presupuesto inicial del año 2020. Y luego, es decir, un elemento negativo más, que si se sumase al anterior, estamos hablando de en torno a mil millones de euros, que es una cifra monstruosa para una comunidad como la canaria. Y un asunto pendiente desde el año 2018. Sé que hemos hablado muchísimo de esto y yo se lo tengo que volver a decir. Mire, es urgente la transferencia de los 500 millones de euros que la comunidad canaria ganó al Estado por sentencia del Tribunal Supremo por los incumplimientos del convenio de carreteras entre los años 2006 y 2018. Esa cantidad de 500 millones de euros consta en la cuenta 413 de su ministerio como una deuda a la comunidad canaria. Se podría discutir para qué se puede utilizar este dinero. Nosotros pensamos que tiene que ser para hacer frente a las consecuencias de la crisis por una razón, porque lo que la sentencia del Tribunal Supremo deja claro es que se trata de resarcir a la comunidad canaria de haberse gastado 500 millones de euros en lo que no se tenía que haber gastado si el Estado hubiese cumplido en su tiempo. Por ese tema, nosotros pensamos que esta medida, si ha sido discutible hasta ahora, ahora es sencillamente imprescindible, señora ministra. Es sencillamente imprescindible con los datos que le he contado. Si con estas medidas estuviésemos en condiciones de estar en el mismo presupuesto que a inicio de 2020, es evidente que no estamos en condiciones de afrontar probablemente todas las necesidades que tiene planteadas la comunidad canaria. Es por ese motivo que le planteamos la necesidad de que Canarias pueda endeudarse. Esto ya ha ocurrido con dos comunidades autónomas, en mayor medida que lo establecido en los objetivos de estabilidad. Porque además, por una razón, porque si fuese una comunidad derrolladora, pero es que Canarias tiene una salud financiera excelente. Tenemos el menor endeudamiento per cápita de todas las comunidades españolas y el segundo, después del País Bajo, atendiendo en relación con el PIB. Los presupuestos generales del Estado son un capítulo absolutamente esencial para que nosotros podamos trabajar en Canarias en respuesta a los problemas que tenemos planteados. Le manifiesto aquí la voluntad de Nueva Canarias de contribuir en la medida de lo posible a que los presupuestos generales del Estado para el año 2021 sean una realidad en tiempo y forma. En tiempo y forma, aunque esto empiece a ser cada vez más complicado. Damos por supuesto que usted entiende que solamente hay una cuestión que Canarias no puede dejar de plantear en relación con los presupuestos generales del Estado, y es el cumplimiento de su fuero de la ley del régimen económico fiscal de Canarias y del nuevo Estatuto de Autonomía, aprobados en noviembre del año 2018 por la inmensa mayoría de este Parlamento. De forma que esto supone cumplir con determinados epígrafes desde el Plan Integral de Empleo de Canarias, pasando por la dotación del posey adicional en su totalidad, o las ayudas al agua de riego agrícola, etcétera, etcétera. Esto está todo en el REF, esto es una ley orgánica, como conoce, protegida y consignada, también considerada constitucionalmente. La financiación europea es el tercer elemento con el que podríamos contar para tratar de actuar en esta situación potencialmente catastrófica. Lo único que pretendemos es que esos fondos extraordinarios de europeos, los de la Next Generation, para entendernos, son una cantidad muy relevante, 72.000 millones de euros que corresponderían a España por transferencias no reembolsables, que lo que planteamos es que se apliquen con los mismos criterios que la Unión Europea los aplica en el conjunto de los Estados miembros, es decir, atendiendo al impacto y al daño de la crisis, considerado esto por territorios y también por sectores económicos. Si esto fuese así, creemos que estamos en condiciones de hablar de una respuesta razonable, adaptada a las singularidades canarias, en absoluto relacionada con los caprichos ni con las dádivas, sino justamente con el derecho que tenemos de reclamar para Canarias, lo que indudablemente es un derecho de nuestra población. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor Quevedo.